Bueno, hay gente que adelantó su actividad del fin de semana y se fue todito. ¿Cómo eso? ¿Y qué uno por lo general espera hacer para el fin de semana? ¿Descansar y...? Ah, no, y hacer algún viaje, familiar. Viajecito, o darse una licencia para tomar unas copitas. También. ¿Unas copitas? Un par. Entonces se tomó todo el lago... El lago de Carabú. ¿Estás con nosotros? Joelito, ¿cómo te va? Buen día. Así lo vamos, ¿verdad? Alexis, ¿qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Adelantó o siguió la farra porque de esta manera le pasó a este joven... Se fue de gira. ...en el medio prácticamente de la ruta, en el kilómetro 4, quedó dormido. Opa, como dicen en guaraní literalmente, o hueso y lechip en medio de la ruta. O resetea. Y posteriormente, sí, los agentes de la caminera tuvieron que llegar, lo despertaron, fue sometido a la prueba del COTES y arrojó como resultado positivo. Ahora fue trasladado hasta la base de la patrulla caminera. Ya en minutos vamos a tener los detalles de este procedimiento. Bueno, llamó la atención porque justamente él decía, el joven cuando se despertó decía que se estaba yendo hasta su puesto laboral. Pero además le decía, a mí, no es el amor, porque se quedó dormido. Y esa situación justamente sorprendió a todos quienes circulaban ya en esa zona en horas de la mañana porque él detuvo su marcha y posteriormente pensaron los automovilistas que le pasó algo, que de repente tuvo un infarto, cosas así. Y cuando verificaron al COTES lo encontraron dormido dentro de su automóvil y rápidamente se tomó esa intervención para trasladarlo hasta aquí. Ven ustedes, están bajando el vehículo en estos momentos aquí en la base de la patrulla caminera en Ciudad de León. Bueno, realmente, si bien puede parecer cocoso, él expuso a mucha gente. Él se expuso. Es una situación frecuente, constante, que se da prácticamente a menudo. La inconsciencia al extremo, el consumo excesivo de vías alcohólicas, la exposición en el tránsito. Y, Hugo, ¿asuntos, Joel? Acá vamos a tener ya los detalles justamente. Y tú, Hugo, Gustavo, queda muy en peligro a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy en día? Buen día, buen día para toda la audiencia. Le saluda el inspector de segunda, Celso Franco, su jefe de la patrulla caminera acá en Antoprana. Sí, personal de la que se encontraba realizando recorrida, vigilando si los personales están cubriendo bien el tránsito. Visualizó que un vehículo Toyota de color blanco estaba mal estacionado, medio banquina, medio cuneta. Entonces, se fueron, verificaron el vehículo y encontraron que una persona estaba durmiendo en el volante. Entonces, le golpearon la puerta y hasta que al fin se despertó y se bajó el vehículo. Un señor de más o menos 23 años de edad le practicaron la prueba del COTES, arrojando resultados positivos, 0,80. Él aparentemente se quedó dormido, es lo que ustedes también presumen, porque en medio de la ruta, la banquina prácticamente dificultando un poco. Así mismo es, porque según nosotros presumimos es que él estaba circulando hasta que se quedó dormido, saliendo de la calzada, yendo a chocar por el cordón, y ahí fue que descompuso su vehículo. ¿El joven ahora tiene que pagar una multa o cómo procede la caminera? En este caso, la patrulla caminera le aplica la sanción por el artículo 113, inciso G, según la ley 5.016. Tiene una multa de 20 jornales con la caminera, posteriormente tiene que pasar por el Ministerio Público, porque es un hecho punible. A partir de 0,40, hoy en día ya es hecho punible. Bueno, ahora estoy viendo que ya se despertó, está caminando, no conversó con él. Así mismo, él hasta el momento no sabe ni dónde está parado. Es un riesgo para la ciudadanía en general que circula sobre la red vial del país. Ahí está, gracias, inspector. Ahí está. Son los datos que tenemos todavía a esta hora, y ya nos daban también los detalles del procedimiento que realizaron, tras también visualizar al conductor que detuvo la marcha en una especie de, aparentemente le pasó algo, y cerró parte de la ruta, y allí cuando ellos le golpearon la puerta, la encontraron dormido. Ahí ven ustedes también que hablaba de un percance que sufrió también su vehículo. Le desprendió, la fóscula y eso ahí. Redentó también su cubierta. Sí, totalmente. Ahora, ¿él está ahí en la base de la caminera? Está caminando en la base de la caminera, pero en una especie de zombie. Ah, igual. Por lo menos no ocasionó una situación más grave, digo, en el tránsito, y para él mismo también, ¿verdad? O sea, la sacó barata en pocas palabras. Afortunadamente, pero ahora se va a enfrentar al Ministerio Público, una sanción, ya escuchaban ustedes también, oye, ¿era punata periré? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Y bueno. ¿Esa base está ahí cerca del viaducto del kilómetro 4, lo verdad? Ahí al costado. Sí, ahí vemos el viaducto también. Sí, es el kilómetro 4, justamente. Voy a ver si el conductor de repente puede conversar con nosotros. Le estoy viendo caminar por acá. Vamos a escucharle qué le pasó. Si tiene que tomar un poco de tereré. A ver. Vamos a hablar con él. Algún restante del antiguo. Cinco años de ciudad. ¿Qué se recomienda? Vamos a ver, sí. ¿Qué te pasó, amigo? Ahí está. No, no, sí, sí, no. No, ya ponle caminata mañana. Claro. Una vueltita. Sí, entendemos que no. No, se lo ve bastante bien. Todavía no sabe qué le pasó. No, no, ese no es tu auto, amigo. Que a mí le parece un café. No, no, no. Algo, Che. Tremendo. Sí, está terrible este caso de ingerir bebidas alcoholicas y salir a la calle. Esa irresponsabilidad. Por sobre todo las cosas decías, Alexis, por más que parece ser algo jocoso, es una situación que también pone en peligro a todas las personas que ya tienen que ir al trabajo. Imagínense si ocasionaba un accidente más terrible, más grave, porque esto es un peligro y una total irresponsabilidad que hay que tener en cuenta. Si uno bebe, se tiene que quedar en casa tranquilamente hasta que le pase el efecto del alcohol. Así es, o tener un conductor designado, ¿verdad? Bueno, Joel, le agradecemos el contacto. Saludos a los muchachos ahí. Hasta luego.